Lo que está pasando, miren, no sé si se activaron las alarmas, agua por todos lados, no sé qué pasó, quizás pero, mira qué es esto, está en agua por los ascensores, miren, no sé si se activaron las alarmas, miren, no sé, no sé qué hacer en todo esto. Miren, luego se fue a jugar, y acá está todo activado, miren, miren lo que es esto, no sé, hoy sonó todo el día el alarma de incendio, hasta la escalera, miren, está entrando, el edificio yo no sé qué va a pasar, no sé, es rarísimo esto, hasta está cayendo agua por la escalera de servicio. Ah, miren, miren, estamos llamando al edificio. El agua acá por todo el edificio, acá abajoamente Pepe China, ali, tiri, pero a incluso una persona sé qué. Tiene un señor y me dice no problemas con los ascensores, es una cascara donde está cayendo, estamos bajando el edificio 20. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene un amigo, un amigo también, va, va, vamos, acá. Esto es un fusilino. No problem, no un secador. Le digo, sí, big problem, le digo. Problema grande. Pero el tipo iba con un secador. Muy seguro, iba muy seguro con un secador. Ni yo uso un secador. Se está inundando el edificio y él decía que no había problema. Vamos, vamos. Vamos, acá vamos. Esto es del piso.